Nos venimos a la provincia de Río Negro donde se estuvieron realizando diferentes allanamientos en los últimos días. 23 más exactamente en diferentes puntos de la provincia. Los más importantes con epicentro en Cinco Saltos, General Roca y Villa Regines. Por eso que estamos en contacto con el director de toxicomanía de la policía de la provincia de Río Negro que nos atiende en esta mañana. Le agradecemos que nos acompañe al inspector especializado en toxicomanía, Sanqueleo, que nos atiende muy gentilmente. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, nos ponemos en contacto con usted, Gustavo, justamente para de alguna manera conocer los alcances de este operativo que se estuvo realizando. Resultados positivos, 23 en toda la provincia. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, bueno, efectivamente fue así. El día 27 empezamos con las diligencias, que afectamos prácticamente la mayoría de las delegaciones y divisiones que tiene toxicomanía en la provincia. Las diligencias iniciales se iniciaron en Villa Regina a raíz de un trabajo de campo que realizó la división. Por una información que les llegó sobre puntos de venta, lo que denominamos al menudeo. Tal es así que la justicia federal autorizó el trabajo de campo para que se profundicen las investigaciones por un lapso de 10 días. Y es así que, bueno, se logró no solamente establecer los posibles puntos de venta, sino también las personas que residirían en ese lugar. Una vez que se confirmaron la información o se confirmó la información, se solicitaron las órdenes de saneamiento que el juzgado autorizó. Y que se practicaron prácticamente en lo que es el barrio La Grava, ahí en Villa Regina. Y se lograron secuestrar 60 dosis de cocaína, 57 gramos de marihuana, flor de marihuana, el cogollo, que ya estaba fraccionado y listo para la venta. Balance de precisión, dinero en efectivo, en moneda nacional, dos dispositivos celulares, armas de fuego y también cartuchería para las armas de fuego. A raíz de esta diligencia se detuvo a una persona cuya condición se agravó en razón que se ha participado de esta actividad a sus hijos menores de edad, uno de 14 y otro de 11. Y paralelamente se le instruyó una causa por la tenencia del arma de fuego. Eso fue en Villa Regina, que fue el día 27 de agosto. El día 1 de septiembre también se realizaron diligencias judiciales en la ciudad de Roca, a raíz de un trabajo que viene realizando la delegación de aproximadamente tres meses y medio. Allí también, bueno, se recibió información sobre posibles bocas de expendio de estupepacientes en la modalidad almenureo. Y se logró establecer no solamente la identidad de los responsables, sino también el domicilio y quiénes serían las personas que estarían colaborando en esta actividad. Se solicitaron las órdenes de allanamiento que la justicia federal autorizó, en total 11, y se realizaron lo que es el barrio Nuevo y el barrio Noroeste. Allí estaba, esta banda estaba liderada por una persona que está privada de su libertad en el penal federal, desde donde mantenía contacto con sus colaboradores en la parte externa. A raíz de esta diligencia se secuestraron 500 dosis de marihuana, 120 dosis de cocaína, balanza de precisión, telefonía celular, 10 teléfonos, dinero efectivo, una suma que supera los 700.000 pesos, equipos de comunicación portátil, HT, libreta, dispositivos portátiles de informática con información de interés, armas de fuego, ya sea arma de puño o arma larga, cartuchería y también se secuestraron dos camionetas, dos vehículos. En este procedimiento se logró la detención de tres personas, dos masculinos y uno femenino, y la imputación de otras seis personas más que están ligadas a la investigación. De estas diligencias, bueno, como te decía, participaron todas las delegaciones, prácticamente quedó incluida la delegación de Bariloche y del Bolsón, lógicamente por la distancia, fueron las únicas dos que no participaron. Y el día 2 de septiembre también a raíz de un procedimiento inicial que se llevó a cabo hace como un mes y medio atrás por la delegación de Cipolletti en calle Tochi, allí en aquella oportunidad se secuestró cocaína y a raíz de ese primer procedimiento se inició una investigación que derivó con este resultado que se hicieron nueve allanamientos, principalmente en Cinco Saltos, en lo que es el barrio Perón y el casco céntrico y también un allanamiento en la ciudad de Roca. A raíz de este procedimiento se logró secuestrar 600 gramos de cocaína fraccionada para la venta, 500 dosis o envoltorios de marihuana, 120 dosis de LSD, balanza de precisión, elementos de corte, también de estiramiento, más de 2 millones de pesos en moneda nacional, vehículos también que fueron secuestrados, motocicletas, telefonía celular, arma de fuego y también una cantidad importante de proyectiles. De esta investigación se procedió a la detención de tres personas, dos masculinos y un femenino y la imputación de otras personas más que están ligadas a la causa. Bien, Sanqueleo, gracias por la información que nos ha aportado y obviamente que estamos atentos también a todo lo que surja como información. Muy amable. Bueno, a disposición. Cuídense mucho.